Buenas noches, bueno estamos acá en nuestro nuevo lugar que es la sociedad francesa simplemente para hacerles algunas invitaciones que tienen que ver con el taller de adolescentes y adultos que comienza el lunes próximo y se va a llevar a cabo los días lunes y miércoles y también para el taller de niños y adolescentes que tienen Maricel e Ivana de paso contarles que en mayo vamos a estar haciendo presentaciones de algunas producciones del Teatro del Salto y bueno, invitarlos, ya con tiempo vamos a hacer la promoción pertinente y las invitaciones para que el público nos esté acompañando como siempre nos ha acompañado y bueno, ahora ellas me gustaría que les comentaran un poco del taller de niños Bueno, en principio queríamos comentarles que estamos funcionando en la sociedad francesa y estamos muy contentos con este nuevo espacio, muy agradecidos a Juan Carlos Berseche y toda la gente de la sociedad francesa que nos ha abierto las puertas a este espacio y bueno, contarles que el Teatro para Niños y Adolescentes ya lo iniciamos volvieron muchos de nuestros actores de años anteriores y se incorporaron nuevos chicos la verdad que estamos muy felices, muy contentas con el trabajo son nuevas experiencias en este nuevo lugar y como siempre decimos es un espacio para la expresión, para poder jugar, actuar y están todos invitados los martes y los jueves estamos funcionando acá en la sociedad francesa de 17.30 a 20.30 horas dependiendo las edades de los nenes bien, que vengan a probar, que vengan a ver de qué se trata el espacio siempre decimos que, bueno, podemos explicarlo pero también cuando se vive la experiencia se genera esto de tener ganas de seguir así que bueno, que vengan, están abiertas las puertas para aquellos que todavía no empezaron y también para los adultos porque, bueno, nosotros hace bastantes años que venimos haciendo teatro y nunca dejamos de sentir esas ganas de venir al taller de adultos y poder venir ahí como un cable a tierra y como un lugar para seguir jugando aunque seamos adultos así que los invitamos también al taller de CARDI que va a estar muy bueno Bueno, es todo la invitación estaba hecha así que solamente saludar a todos muchas gracias